Ahora vas a escuchar todo el poder de DJ Lucas Villalba Por encima de mi voy a quitar Tu baño es lo que sientes y quitar Que los vecinos se enteren Y si llegan los baños que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peli rosa Al seducirla y hacerme poner nerviosa Otra cosa, tu eres otra cosa Sabe que en la cama, tu eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinera y peligrosa Al seducirla y hacerme poner nerviosa Ya que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces lo lunes y a veces lo martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Dos amares a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Dos amares a las seis DJ Lucas Vigielzar Yo, yo. na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Toda la mano pa' arriba. Duelvelo con el flotera en el aire. Duelvelo que en el mundo vacila. Duelvelo con la cara. No vengo a la fiesta. Duelvelo con la caldera. Duelvelo y vengo al señor oficial. Ya llame la playa de la mano Aclaremos con oscureza Dejemos nochar de estupidez Estamos peleando un par de meses Ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo, cuando yo te acabo el mundo Quieres no, no me salió tanta malo y tanta rica Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gustas La 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 Cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres, y tú me dejas y te vas el cual que quieres Baila a todas tus amigas de ley, bailándome las pistas de modeles Haga que la música nos lleve, dije que el bajo suene muy bien Que la caja salga el sol, que la pistas se calor, que la pistas se calor Que la caja salga el sol, que la caja salga el sol Que la pistas se calor, que la pistas se calor Tiene corte de que abusa Dignidad calla solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa Sabe brutal y no se encuentra la musa Rusa, chilena, caliente la nena Le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema Si vamos a retomar la baby es lo que lo suena Amarte de la machiquita con lo que yo hago El negro, el show, lo que puedo no lo pago Sabes donde quema eso que abregamos Le metemos la rama, te rompamos Y nos pagamos, y entonces Que la está que salga el sol Que la está que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que la está que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Que la pista hace calor Si por ahí nos vemos y nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que desvisto No pasas ni caminando por mi mente, yeah Tú lo sientes y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente tú murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Yeah, solo una vez más, no se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente tú murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, tú no duermes con el enemigo Yeah, yeah, quédate con lo debido y devérveme el tipo perdido Oh yeah, baby, a ti tú prometes Pero si la fuerza es toque que tumba todos los piquetes, huh Tú no me dejaste, no te trae los metros Dale por el banco, si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Llegamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Con ese booty guayando mejor Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y yo estoy pensando en tu beso Viste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción, ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el perreo Que ella te aprenda, yo te lo creo Tú va, tú va y yo te va a quedar Cuando suena el tambor, wow, wow, wow Ella prende otro blog, wow, wow, wow Con la noche encendida, ya, baila hasta el otro día, ya, ya, ya Y cuando suena el tambor, wow, wow, wow Ella prende otro blog, wow, wow, wow Con la noche encendida, ya, baila hasta el otro día, ya, ya, ya Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' acabar las patas Ese niño ya enrola, rola, 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 boom, boom Siempre te pide a ese niño la pangola Guayateo, a lo full bellateo Cuando te veo, hay que empezar el fuma, fumeteo Gardeo, sacan tus deseos Y cuando suena el temo, ella me pide Que la jale por el periodo y que está muy lejos Y cuando suena el tiempo, ven y lo pide Que se quede piega hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tembo Pa' pegarte rápido, rápido, rápido Cuando suena el tembo, wow, wow, wow Ella prende otro blog, wow, wow, wow Con la noche encendida, ya, baila hasta el otro día, ya, ya, ya Cuando suena el tembo, wow, 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 wow Ella prende otro blog, wow, 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 wow Con la noche encendida, ya, baila hasta el otro día, ya, ya, ya Ya, 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 ya Yo soy Israel, de tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir las ganas que tengo de dati chica, ven. Venga que hago en la pared siempre captain. Ven conmigo hasta otra vez quiero saber si te mueves como balas, si te mueves como él lo repetimos cada vez. Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow. Tú me conoces y te rebatao, wow, wow. La noche prende y el oso apagao. Igual sigo confiao que si te llevo a besar. No sé que tus demás se tremecen. Después me pedirás un poco más. Pare que se te dice toda la piel.